En TikTok se ven muchos videos graciosos. Pero los que tienen comida son más emocionantes. Especialmente probando tú mismo. Ah, ¿se supone que haga eso? ¡Atrás! ¡Esto va a explotar! Nada como un batido verde para mantener tu intestino sano. Los pepinos son mis favoritos. ¿No es un bonito color? ¿Quién quiere beberlo? Bebe, querida. Es bueno para ti. ¿Esto es comestible? Es ensalada líquida. Gracias, abuela. ¡Provecho! ¡No pondré eso en mi boca! Ni siquiera está frío. Parece sangre alienígena. ¡Qué asco! Mis amigos no creerán esto. Oye, un minuto. Aprovecharé esto al máximo. Les presento estos dedos invisibles. ¿A dónde fueron? Esto será viral. El batido feo de la abuela es un éxito. ¿Perdón? ¡Tus dedos! ¡Se han ido! Llamaré al médico. ¡Se me han caído de la mano! ¿Qué hace aquí? ¡Mire su mano, doctor! Solo fue un TikTok, ¿ve? Es el tercer caso de TikTok que tengo esta semana. ¿Por qué harías algo así? Ustedes están locos. ¡Ah! ¡Qué hermosa mañana es! Pero primero lo primero. ¿Y este lío? ¿Es herilla vieja de oído? ¡Qué asco! ¿De dónde salieron esos? Parece una casa del horror. No creerás esto. Perdón, no puedo oírte. No puedo creer cuánta porquería. Compañera, sé. ¿Es mantequilla de maní? ¡Oh, me vengaré de ella! ¡Puedo usar esto! ¿O debería ser más dramática? ¡Dedo será! ¡Oye! ¡Hay algo en mi oído! Debe ser algo de cerilla. ¡La tengo! ¡Cuánta cerilla, eh! ¡Toma! ¡No, gracias! ¡Mmm! ¡Qué cremosa! ¡Como un caramelo! ¡Creo que vomitaré! ¡Eso le enseñará! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bueno! ¡Oh, mírate! ¡Comiendo ensalada! ¡Qué saludable! ¡Estoy orgullosa! ¡Oh, ¡acaso un tornado golpeó el fregadero! ¡No limpiaste los platos! ¡Oh, bien! ¡Lo haré ahora! ¡Pues vaya almuerzo tranquilo! ¿A qué me recuerda esta cosa? ¡Es esponjosa y suave! ¡Como ese pastel de ahí! ¡Sé exactamente qué hacer! ¿Te gusta el pastel? Toma colorante artificial verde. Mezcla con agua hasta que se oscurezca. Igual con el amarillo. Apliquemos ambos sobre el pastel. Uno de los lados será amarillo. Empápalo bien para que brille. Pintemos el otro lado. Pero esta vez será de verde. ¿Ya te resulta familiar? ¡Es de mis mejores obras! ¡Ya viene! ¿Y? ¿Por qué los platos siguen sucios? ¿Solo has estado parada? ¡Las esponjas son tan buenas! Bueno, eso fue inesperado. ¿No te gustan? Está bien, mamá. Es un pastel teñido, ¿ves? Pequeña tramposa. No pude resistirme. ¡Pastelillo esponjoso! ¡Buenos días, mundo! ¡Venzamos este aliento matutino! ¿Ya está adentro? ¡Se está cepillando los dientes! ¡Entraré! ¡Queda más miedo que una araña! ¡Una en tu cabeza, claro! ¡Es una! ¡Fuera! ¡Mascú! ¡Qué día! ¡Ya empezó el programa! ¡Se ve muy contenta! ¡Nos vemos! ¡Araña! ¿Una araña de plástico? ¡Luna! ¿Dónde estás? ¡Eso fue fácil! ¡Me las pagará! Usaré esto, esto y muchos de estos. ¡Sigue la escena! ¡En sus posiciones, chicos! ¡Oh! ¡Ya viene! ¿Qué hago? ¡Viene más acción arácnida! ¿Ni siquiera está aquí? ¡Como sea! ¿Dejó su comida? ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Como si eso me asustara! ¿Y eso? ¿Acaso es una serpiente? ¡Son las peores! ¿Qué te parece eso, Luna? ¡Qué simple! ¡Tengo mucha sed! ¿Queda algo de beber? Ok, no es una buena señal. ¿De dónde sacaste eso? ¡Es mi jugo favorito! ¿Me das un sorbo? No, consigue el tuyo. ¡Ay, qué avara! Pues tendré uno para mí sola. ¡Sí, todo mío! ¿Por qué es tan egoísta? Tal vez le dé una lección. Usaré un extensor de popote. Cuando lo tengas, empuja hasta el fondo. Ahora a divertirnos. ¡El popote está asegurado! ¡Oye, Lily! ¿Quieres ver un truco? ¿Qué? ¡Puedo pasar jugo por mis orejas! Espera, ¿es eso posible? ¡Oh, no atravesó! ¡Me engañaste! ¡Ahora debo lavarme el pelo! ¡Eso arreglará su actitud! ¿Ves el dinero? Es tuyo si lo sigues. ¿Lista? ¡Concéntrate! ¿Dónde está? ¡No sé bien! ¿Tú sabes? Estos trucos seguros serán virales. ¡Pruébalos con tus amigos! Pero no llores si se enojan contigo. ¿Ya viste estos? ¡Comparte y suscríbete para ver más! ¡Gracias! ¡Gracias!